Aseguran que Poncho de Nigris le fue infiel a Marcela Mistral. El domingo, 13 de agosto, se llevó a cabo la gran final de La Casa de los Famosos México, donde tras 10 semanas alejados del mundo entero, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcela y Poncho de Nigris se convirtieron en los últimos cuatro finalistas del programa. Sin embargo, Wendy Guevara se coronó como la ganadora de la primera edición y pudo llevarse el premio de cuatro millones de pesos. Y aunque muchos pensarían que con la recta final, estas polémicas cesarían, no es así. Puesto que el pasado sábado, 12 de agosto, a un día de llevarse a cabo la gran final de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris realizó una declaración que molestó a la creadora de contenido y actriz Errat, mejor conocida por el programa Enamorándonos. Todo comenzó el viernes, 11 de agosto, cuando el cantante Fernando Corona acudió a las afueras de La Casa para darle una serenata a Wendy y Nicola. Junto a esto, los fans que también se encontraban ahí, lo incitaron a que le gritara a Wendy Guevara que en caso de que resultara ganadora, no compartiera el premio. A lo que este se rehusó pero debido a un mal entendido, Poncho de Nigris creyó que este le había gritado y lo amenazó. Tras esto, los cuatro habitantes comenzaron a hablar del cantautor donde señalaron que era el exnovio de Serrat de Enamorándonos. Sin embargo, nunca dijeron su nombre y Poncho de Nigris solo se limitó a hablar de su nariz respingada. El clip llegó hasta las manos de Serrat quien rápidamente compartió un tuit con lo siguiente, yo apoyándote acá afuera y resulta que ni te acuerdas de mi nombre, que mal te ves hablando de las mujeres. Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela. Bendiciones, porque las vas a necesitar, reveló, con lo que dejó entrever que Poncho de Nigris le habría sido infiel a Marcela Mistral con ella. Cabe señalar que en cuestión de minutos borró la publicación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.